Con el apoyo incondicional de su equipo Toyota Yogi Racing, el mexicano Daniel Suárez busca continuar en la pelea por ser el novato del año de la Monster Energy. El mexicano Daniel Suárez a bordo de su Toyota Canry número 19 del equipo Yogi Racing ocupó el puesto número 2 en su participación en la Tay Turtle 400 disputada en el Chicago Land Speedway. El piloto mexicano sostuvo que su equipo realizó un buen trabajo y que ahora toca seguir mejorando para la próxima carrera. En una carrera larga, estoy un poco cansado ahora, pero en general bien, el equipo hizo un buen trabajo, no se cometieron errores, teníamos velocidad para un 12, 10, en algunas ocasiones a lo mejor noveno, octavo, pero no mucho más de ahí. Se hizo un buen trabajo, se hizo lo que se tenía que hacer y bueno, nos vamos a casa para seguir trabajando. En cuanto a la lucha que mantiene con el número 77 Erich John para llevarse el premio de novato del año, el regio montano expresó. Bueno, eso ya son circunstancias que yo no puedo controlar, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro y el resto se va a relar solo. Suárez califica como positivo hasta los momentos su campaña de debut en la principal categoría de la serie NASCAR. Ha sido positiva, sin embargo hay espacio para seguir mejorando y seguir aprendiendo algunas cosas, espero que se pueda demostrar en las últimas nueve carreras del año. Cientos de fanáticos mexicanos se dieron cita en el Chicago Land Speedway para mostrarle su apoyo a su compatriota. ¿Fanático de Daniel Suárez? Sí, claro, único mexicano y latino en la carrera esta grande. ¿Qué le parece la actuación del día de hoy? Oh, no, muy perfecto, sí, muy buena carrera, estuvo muy bien. ¿Y se va cada año? ¿Se va con su autógrafo de Daniel Suárez? Sí, claro, aquí en La Gorra, sí, gracias a Daniel que siempre trata de atender a todos los fanáticos latinos que estamos aquí mexicanos. ¿Viene a apoyar a Daniel? Sí, claro. ¿Qué es lo que más le gusta de la NACCAR? Ya me lo firmó aquí. ¿Se lo firmó? Con este décimo segundo lugar, Daniel Suárez se continúa en la pelea por ser el novato del año e intentará seguir sumando puntos en la próxima carrera. Para Mundo Hispánico, reportó Alfredo Suárez.